¡Ey! ¿Qué pasa, people? Soy Atreyu y estoy aquí con mi socio Héctor. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos por fin en la Copa Atreyu. Empieza hoy puntual a las 4, el día 26 de julio. ¡Claro que sí! Y vamos para allá, con la primera ronda, que es tomar la bandera. ¿Con qué equipos, Héctor? Tenemos a los Pitrafillas, compuesto por Hagar95, Servive, Franchi, Ibai Damide contra Lim Clan. Los que tenemos al señor Lirzo, a Vos, a Geri y a Kali. ¡Oh, yeah! Pues a ver cómo va esto. Ya están cayendo los primeros. Está partiendo la pana un poquito Servive, ¿no? Ha empezado ahí fuerte. Sí. La verdad que ya tenía ahí la bandera Franchi para el equipo de los Pitrafillas. A ver si tiene... ¡Olé! A ver si llega, la vamos a poner en su cámara. ¡Ahí está! ¡Oh, perfecto! La bandera está por el centro, una zona un poco peligrosa. ¡Oh, y se arriesga por el centro! ¡Uy! La van a coger la bandera también. Sí, a ver si puede salvar. Bandera contra bandera. ¡Uy, va! Justo, justo la dejad ahí y bueno, la han devuelto. ¡Madre mía! ¡Qué justito, qué justito! Vamos a ver quién tiene la bandera ahora. ¿Sigue tiendole a alguien o no? No, no, no. Están todas devueltas. Baja para Gery. Vamos a ver. ¿Cómo se ponía socio lo de otra vista? Al R2. R2. Ahí estamos. Aquí así vemos la pantallita, cómo están jugando. Sí. Y vemos también el mapa general, como si tuviéramos un Vsat para todos. Eso se molaría. A ver que tenemos ahí con pantalla. ¡Wow! Jalámer muere a manos de Lirzo. Ojito, pero está todo el equipo de Pintrafías defendiendo. Aquí vamos a ver. Ranchi acaba de matar a Lirzo. Se quería escapar. No ha podido. Vamos a poner la baile a mi B. Bueno. Lleva racha de dos. A mi B. Vamos ahí a tres del equipo Lin, muertos. Bueno, ahora se están recuperando. Uy, Damibe. Damibe está fuerte. Se vive con la bandera. Se vive con la bandera de la compañía Ranchi. Ahí está. Ahí está. Lleva camuflaje un poquito de nena. Pero bueno, se lo puedo perdonar. Baja, me la ayuda a dejar de la bandera. Pero, oye, acaban de coger la bandera. Parece que la puede coger, ¿eh? Ya ha cogido Lirzo. Ahora tiene que cargárselo. Primera. Vamos a ver si está la cosa. Bien, bien, bien. Lo consigue. Lo consigue. Primera bandera. Para el equipo de los Piltrafillas. Ole. Buenísima. La verdad que han conseguido matar al que llevaba la bandera. Porque si no... Aquí el pibe que acaba de caer ha hecho una actuación fantástica. Matando a tres. Está muy a tope Damibe. Ojito, que lleva la segunda ya. ¿Cómo vamos? Enorme Damibe. A ver, vamos a ver un poco a los de Lilm. Parece que no tienen una estrategia clara. Los Piltrafillas van todos al ataque y defienden todos. Bueno, pero ya se está yendo bien, ¿no? Sí, sí, está yendo bien. Mientras no haya bien la cosa. Eso de no tener... O sea, alguien con esta bandera muere. Eso de no tener ninguna cosa clara, pero tenerlas todas claras a la vez, a veces no va mal. Vale, se ruide de nuevo con la bandera. Se va por Zuruño. ¡Oigo! Vamos allí. Sigue, sigue, sigue. Zuruño lleva dos de racha. Por el centro y eso es muy arreglado ahora. Fíjate. Ahí va, ahí va. Ahí va. Tiene a uno ahí. La puede tomar para que la vire. Y lo mata. Y lo mata y consigue la bandera. Se vive. Madre mía. Está con la bandera que le puede dar el orbital dentro de poco, ¿eh? Qué grande, qué grande. A ver, un poquito a ver. Al Caceteri. ¡Guau! A ver, un poquito a ver. Por Vario, no se puede llamarle. Vale, ha muerto de nuevo con la bandera. Libre, el equipo muerto de Lille. Entero. Enterito, enterito. Madre mía, ahora salió. Dos casi a la vez. Se vive lleva racha de cinco. Madre mía. Está que se sale. A mi beba a tope también, ¿eh? Está haciendo una actuación excelente. Va 12-4 el de Amide. 11-2, se vive. Franchi, que atención que se ha puesto ahí con el cuchillo. Hacer el loco. Se habría quedado sin balas. Porque también se puede ajustar un poquito la conexión a Lille, ¿eh? Sí, porque son de Costa Rica, creo, recordar. Un saludo a Costa Rica. Pero bueno, un saludo. Sentimos mucho que seáis de tan lejos. Sí, la verdad. Porque hay este problema de conexión. No puede hacer nada. Vale, Lille Bosco la bandera. Se puede meter. Ahí va. La va a conseguir, me parece a mí. La va a conseguir, la va a conseguir. Lo indica que sí. Lo consiguen, lo consiguen. La primera bandera para el equipo de los Lille. Ataca Piltrafillas. Vamos a ver, Orbital de los Piltrafillas. Madre mía, madre mía. Piltrafillas con Orbital, sí señor. Y atención que Hagamer tiene bandera y lleva racha de 3. Ya te digo. 25 segundos para atacar a la primera ronda. Oye, 2 a 1 con un Orbital a favor de los Piltrafillas. Madre mía. Puede llegar Hagamer, puede llegar. Puerta el equipo de Lille. Ahora es el momento para que Hagamer llegue. Sí, yo creo que lo tiene hecho. Lo tiene hecho. Perfecto. Lo tiene todo hecho. Sí señor. La va a conseguir. Vamos a ver que se tropiece con una piedra, que no. Toma chabla. Oye, la cancha queda. Pues 3 a 1, de momento, la primera ronda. Así que, de momento, lo tienen bastante bien. El equipo de los Piltrafillas. Pero bueno, todo puede pasar en una segunda ronda. Creo que son 5 minutos más y da tiempo para, por lo menos, empatar. Yo creo que podrían perfectamente. Vuelvo a decir, lástima de las conexiones. Pero cuando hay un mar tan grande por medio, es lo que hay. Bueno, también he destacado de esta primera ronda, ¿eh? Para mí. Sí. Para mí, desde luego que sí. Ha hecho una defensa buenísima. Y el pibe también, por eso, ¿eh? Que ha hecho dos tomas, una defensa y ahí está, 14-5. Perfecto. Pues ahí, del inbox, pues podríamos destacar poquito, ¿no? Sí, de momento, de momento. Pues la toma del inbox, pero bueno. Han puede reaccionar, por eso. Sí, sí, es. Pero podemos dar un voto de confianza. Ha elegido la... Pero estaba con racha de 4. Madre mía, Hagamer. Hagamer está, pero totalmente on fire. Sí, sí. Defendiendo... Ah, se ve hasta nervioso. Aquí tiene otro. ¡Uh! Buah, racha de 5. Pero atención que es Franchi y racha de 6 y con bandera, ¿eh? Y la va a conseguir. Ahí la tiene. Yo creo que la... Podría haberla aguantado un poco para hacerse por lo menos una baja y el Orbital así estaría más cerca. Bueno, pero... Pero ahí va. Yo creo que lo tiene bastante asumido, que tiene muchas posibilidades de ganar. Ahí tiene otra baja y ya tiene el Vsator Orbital. De nuevo... Lo tira y a partir de ahora, esto ya va rotado. Va a sacrar el equipo de team, la verdad que... Les han hecho varios fulking y eso... Y duele la moral también, yo creo, para ellos. Tenemos a Franchi de nuevo con racha de 7, Hammer con de 6 y tiene la bandera. Hammer y Damir chupando cámara, la verdad. Madre mía, la verdad. ¡H Hammer tiene el Orbital guardado! ¡Jolín! O sea que, vamos. Está... Yo creo que esto está ya hecho. No quiero vender todas las castañas, pero yo creo que no hay nada que hacer. Atención porque Servive acaba de conseguir otro Vsat, que también se lo va a guardar de momento. O sea que, madre mía. Madre mía, lo tienen chupado. Bueno, ojito, puede haber otro full team. Tenemos ahí adicto como el único y muerto, ojito. ¡Qué cuarto! Madre mía. Voy a poner un poquito al equipo de los Lil. Sí, yo estoy poniendo un poco. Chupan mucho cámara los demás. Buenísima baja de Lil Boss a Hammer, que le ha cortado la rachilla. Y Servive le tenemos con racha de 11. Impresionante, oye. Es evidente que los ve en dos segundos más tarde. Sí, sí, se nota. Pero bueno, ya de esto ya habíamos avisado. También Servive con Orbital en guardado. Bueno, Lil Boss consigo otra baja. Muy buena. Pero bueno, le sorprende Servive. Ahí lo machacan. Además ya tienen un UAV en contra. Los de Lil, así que chunga chunga. Y ahí le cortan la racha a Servive de 9. Y ahí le cortan la racha a Cali, que pretende atacar la bandera con su compañero. ¡Uy, vamos! Defensa a tope. Ahí están, ahí están. Tienen otro que se hace en contra, por eso. Lo tienen muy chungo. Buenísimo. Quien trae la bandera ahora. Buenísimo ese ataque de Lil. Se acercan a la bandera para cogerla. La coge Cali. Y se va a encontrar con el que tiene la bandera en los filtrafías. ¡Oh, se la ha jugado! Hostia, la han pillado. Justo cuando ha dejado de apuntar, ellos han aparecido. Así que han aprovechado y lo han matado. Damibe que lleva racha de 8. Sí, sí, con Vsat guardado, ¿eh? Atención. Bueno, a ver así un poquito de resultados. 32, 8, Servive. Ahí ha caído. 26, 11, Damibe. 22, 7, Franchi. 10, 12, Hagamer. O sea... Sí, sí, bastante aplastante. Hagamer se ha sacado la racha esa del principio y poco más, ¿eh? Porque si solo lleva 10 bajas... Pues sí, es verdad. Es raro. Es el único, de hecho, que está negativo. Raro, raro, raro. Pero bueno, es que... Señor Servive y compañía se están quedando con todos. Sí, sí. Cuidado que tiene ahí uno Cali detrás y uno delante. Está... Han ido a Vsat. Prácticamente han tenido Vsat continuo, ¿no? Sí, sí. Desde la segunda ronda ha sido todo pim-pam. Madre mía. Además que el equipo de Lille han tenido un contra-UAV bastante continuo también. Sí. Y eso hace bastante pupa. Hace bastante pupa. Franchi vemos que va escopeteado. Escopeteado a coger una bandera. Bueno, ya la tiene en la mano. Y se va para su base. Creo que la conseguirá porque está muy solo. O sea que esto puede ser la novena. Ahí está. Esto es... Nueve. Madre mía. Creo que no habrá prórroga, socio. ¿Tú qué crees? Pues no sé. 30 segundos puede pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé yo. No pueden llegar a la bandera ni de coña. Y además que el equipo de los fintas de ciudad está muy muerto. Bueno, yo creo que en otras condiciones, con un servidor global, pues seguro que el Lille podrían haber hecho algo más. Pero bueno, esto es lo que hay. Ya se sabía del principio, los que juegan en España tienen mejor conexión. No, mejor conexión en este caso, porque están más cerca de mi casa, ¿no? Pero bueno. Ya sabemos que KDA tiene Call of Duty para el siguiente. Sí, exacto. Mejora conexión para todo el mundo. Sí. Pero bueno, hasta aquí la primera ronda. Ha ganado contundentemente el equipo de los Piltrafillas. Y nada más. ¿Qué podemos decir, Héctor? Pues yo creo que ahora está más interesante la cosa, ¿no? Con uno de los equipos fuertes, así te comillas, más eliminados, pues está la cosa al final. Sí, ya podemos escoger a los Piltrafillas. Lille clan eliminados. Y se vive con una partidaza, ¿eh? Así que nada. Pues nada, people. Hasta aquí la primera ronda. A ver, espera que voy a silenciar a la gente. Porque si no, no me entero. El juego va a ser Héctor sí o sí. Bueno. Pues hasta aquí la primera ronda, people. Lo he dicho. Nos vemos en la siguiente ronda, Héctor. A ver qué pasa. Sí. Hasta la quito, people. Saludito. Si te quieres divertir, tú solo dale a like, tú solo dale a like y suscríbete. Chau. Chau.